Y te habíamos anticipado que teníamos un cierre musical a todo color y con todo ritmo, porque hoy están las rockísticas en nuestro estudio. Son cuatro mujeres soñadas, voces, música, increíble lo que van a hacer hoy. La verdad que me encantó y me encantó esta propuesta porque es para chicos. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Es para chicos. Le damos la bienvenida, las presentamos. Son cuatro, como te dije, bienvenidas, buen día, en orden, bajo, Viviana Godoy, saxo, Eunice Rodríguez. Voy bien, ¿no? Hasta ahí voy bien. Voz y guitarra, Adriana Sarabia. Espectacular. Y ahí llego a la percusión y a las voces con Belén Díaz. Bien, mirá. No, no se pueden quejar porque me acordé de todos los nombres. Estoy así como, ¿me saqué un 10? Un 10. Bien, perfecto. Un 10. Chicas, cuéntenme un poquito cómo se formó las rockísticas. Bueno, nosotros trabajamos, somos las cuatro docentes de la escuela municipal, que da talleres populares. Entonces, en verano el trabajo era armar ensambles, armar grupos para trabajar. Nosotras quisimos hacer algo para chicos, que sea variado en rítmicas latinoamericanas. De golpe, nosotros hacemos, nos parece que los chicos merecen también calidad en un montón de aspectos. Entonces, nos gustó la idea de hacerles un candombe, de hacerles un festejo, de hacer un huayno, de hacer un rock and roll, de que tengan variedad de ese tipo. Y bueno, ahí se formó y luego seguimos caminando porque se empezaron a abrir puertas así de forma natural, como por ejemplo poder estar hoy acá o poder tocar en vacaciones de invierno, que tenemos tres fechas. En un ratito me vas a contar lo de las vacaciones de invierno. ¿Por qué música para chicos hacen música propia o música o versiones de otros artistas? No, en este momento estamos haciendo versiones de gente como Canticuénticos, de Rada, o sea, música para chicos, pero también con esa mirada, ¿no? O sea, no por ahí la música más comercial, digamos, con la cual no tenemos nada, pero bueno, ya está muy escuchada por sus autores. No, todavía no se nos ha dado, aparte cada una de nosotras tiene otro proyecto también personal, por ahí en cuanto a la composición o a otro tipo de agrupaciones. Y nada, por ahora estamos haciendo eso, interpretando a nuestra manera música que nos gusta. Bien, ¿algo para compartir ahora ya? ¿Qué puede ser? ¿Ya para tocar? Sí. Ya que estamos, digo, así con la guitarra, ya que vinimos. Escuchamos lo primero, dale. Hacemos un huaynito de Luis Pesetti, que es un autor argentino radicado en México, un genio, escribiendo, que se llama El niño caníbal y es la historia de un niño caníbal y su entorno y lo que le sucedía. A este pequeño. Vamos entonces. Vamos. 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 de un niño caníbal, y nadie me quiere a mí. No tengo más amiguitos, porque ya me los comí, porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos, no tengo tía ni tío, tengo muy buen apetito, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, no abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Estoy cambiando los dientes. Cuando me comía mi abuelo, me castigo una semana, mi abuela que es una vieja gruñona y vegetariana, gruñona y vegetariana, si un día se la comieran con toda su verdolada, pero es tan insoportable que la tribu no la traga, que la tribu no la traga. Dice, nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, no abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Estoy cambiando los dientes. Le pido a los reyes magos un poquito de ketchup y muchos exploradores para cambiar el menú, para cambiar el menú. Y pido para mi abuelo, arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera, se la coman los borbojos, se la coman los borbos. Dice, nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, no abro la boca ni sonrío. Estoy cambiando los dientes, estoy cambiando los dientes. Estoy cambiando los dientes. Espectacular, me encanta Luis María Pesetti, lo amo. Y es muy divertido. Muy divertido, aparte con un humor muy particular e inteligente, pero el humor, digamos, donde todo el mundo cae. En un lugar común. Claro, exactamente, está muy bueno. ¿Y qué pasa con los chicos cuando escuchan estas cosas? Porque a mí, que soy grande, me invita a bailar el cuerpo, pasan un montón de cosas. ¿Qué pasa con los chicos? La experiencia que tuvimos en la biblioteca del otro lado del árbol, que es un lugar, un espacio muy hermoso, ahí frente al Parque Norte, los chicos vinieron a, porque además no solamente tocamos, sino que entre tema y tema, por ejemplo, después del candombe, Belén les cuenta cuál es la base, la rítmica, la clave del candombe, jugamos con eso, hacemos un tema donde juegan con sonido y silencio, para la banda y, bueno, tienen que quedarse ellos parados, o hacemos voces, hacemos un rock and roll, que son distintas rondas, entonces después los hacemos cantar en cano, o sea, es como didáctico también, conocen cada uno de los instrumentos en el final. Entonces los chicos bailan, o sea, la idea es que tengan un espacio adelante para pararse, para venir a jugar. Para que puedan participar ellos también activamente de esto. Claro, sí, sí, sí. ¿Y algo de percusión corporal puede ser también que incluyan en esta? Cuando hacemos la clave, que la hacen con distintas partes del cuerpo, sí. ¿Y cómo, a ver, cuáles son de aquí en adelante las próximas fechas? ¿Dónde las pueden ver? Bueno, lo bueno de haber tocado acá en la biblioteca y demás fue que salieron, vinieron jardineras, porque como hablamos hoy no hay mucho para hacer. El año pasado justo con Lucy Guerra Tegui, que estuvo hoy hablando de Macondo, hicimos un trabajo para chicos y en todas las escuelas nos pedían ir. Y además la cultura, bueno, nos llamó para hacer tres fechas, que son este sábado, o sea, mañana, sábado 21, en el Territorial 1, que es al Verdi, casi trabajadores. Después, el lunes 22, no, 23, perdón, el lunes 23, estamos en Barrio El Progreso, que es calle Mitre y calle 7, y cerramos el miércoles 25 en Villa Magdalena, que es Necochea y Córdoba. O sea, vienen los barrios, que eso nos pareció muy interesante, para que los chicos de los territoriales, la gente del barrio pueda ir. Pero en Centrada Libre hay otras actividades y están invitados todos, familia, que por ahí no tenga nada que hacer con su niño y quiera ir a escuchar esto que hicimos y muchas otras canciones más. Chicas, ¿con qué cerramos? Cerramos con un candombe de negro rada. ¿Bailamos? Bueno, pero... Que se llama Las Manzanas, pero necesitamos coreografía, alguien que se venga a bailar. Alguien que se venga a bailar. Primero tenemos un bailarín. Me imagino. Que después lo van a ver en las redes, búsquenlo, no saben lo que es. El camarógrafo, no sabes lo que baila, el camarógrafo lo que baila. Pero bueno, después en un ratito se los mostramos. El problema es que le va a complicar con la cámara y poder bailar. No va a poder bailar con la cámara, pero bueno. Después se quedan, tocan algo más y los baila. Dale, dale. Tenemos una cumbia. Ah, me encantó. Me encantó eso. El monstruo de la laguna, así que después se la tocamos. Es espectacular. Me encantó también, de los canticuentos. Chicas, muchísimas gracias. A ustedes que están del otro lado, que tengan hermoso viernes, un divino fin de semana. Pásenla lindo, descansen mucho. Nos reencontramos el lunes 10 y media a través de www.verte.tv o a través de tu celu, si os haces la aplicación también. Acordate, en Play Store. Pones canalverte o verte.tv. Te descargas nuestra aplicación de forma totalmente gratuita y ahí estás viéndonos. Adiós. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si vitaminas quieres tener, ricas manzanas has de comer. Si no madrugas, si no madrugas, encontrarás, serás manzanas y llorarás. ¿Por qué? Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana.